de una cuenta única para toda la administración pública enviada por el Ejecutivo. Nosotros sostenemos que esto no se trata solamente de las cuentas de la administración central, sino que entendemos que invade competencia de otros poderes, como es este poder legislativo y el poder judicial, las entidades autárquicas y también las sociedades del Estado. Entendemos que el Ejecutivo no tiene competencia para unificar las cuentas de todos estos poderes, porque entendemos que viola lisa y llanamente la división de poderes. Implica que todas las cuentas que haya en la entidad financiera de la provincia de Jujuy, de todos estos entes y unidades de organización, sociedades del Estado, entes autárquicos, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo, vayan a un fondo único, a una cuenta única, para que, en definitiva, tenga injerencia directamente el Ministerio de Hacienda en ellas. El registro público de comercio, el oficialismo pretende pasarlo de la órbita judicial a la órbita del poder ejecutivo provincial. Entendemos nosotros, si bien se da esto en algunas provincias, entendemos nosotros que, dada el contexto socioeconómico y político de la provincia de Jujuy, no era conveniente que esto suceda, mucho menos en un tratamiento exprés como el que ha tenido el día de hoy en la legislatura, donde no estaba en el orden del día y lo han incluido a última hora. Esto viene a modificar un sistema que estaba vigente en la provincia del año 2011, respecto a la explotación del litio en la provincia de Jujuy. Veremos a ver qué implicancias prácticas tiene.